Whis es tan poderoso que Bills no puede hacer absolutamente nada frente a él. Sin embargo, existe un dios que tiene la capacidad de vencer a un ángel, y este es Sinosama, la deidad más poderosa del universo. Es por esto que hoy enfrentaremos al rey del todo con el ángel Whis, quien hará todo lo posible que esté en sus manos para lograr vencer. Suena interesante, ¿cierto? Quédate con nosotros y disfruta del video. Si es de tu agrado, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Iniciaremos la historia con Whis, dándole una gran lección a Goku y Vegeta, quienes pensaban que estaban más cerca de inquietar al ángel utilizando sus doctrinas. Pero Whis es sumamente fuerte, incluso parece luchar sin esfuerzo. Pero esta vez sus ataques tienen más contundencia, ya que de un solo golpe deja inconsciente a Goku. Esto deja a Vegeta casi sin opciones, ya que ahora no cuenta con la distracción de Kakaroto para ejecutar su ataque. Pero hablamos del orgulloso príncipe, por lo que no se rinde y ataca con todas sus fuerzas. Pero Whis mira todos sus puntos claves y golpea en uno de ellos, solo así Vegeta pierde la transformación y cae al suelo. Whis comienza a reír y dice que la carencia del ultra instinto de Vegeta hace mucho más fácil ubicar sus puntos débiles, por lo que tiene mucho que entrenar. Pero ahora, era el momento de recuperar las energías de sus discípulos. En este caso, Goku se recupera, y dice que no tiene caso, jamás podrán ver el máximo poder de Whis. Vegeta por su parte menciona que no hay por qué perder el espíritu de lucha, ya que ellos podrán ganar si se esfuerzan el doble. Pero Whis menciona que no es bueno sobreesforzarse tanto, ya que él tiene mucho más tiempo de vida que ellos, por lo que ha entrenado mucho más. Incluso deberían estar contentos, ya que son los únicos mortales que pueden decir que se han enfrentado a un ángel. Pero ahora aparece Bills para decir que están haciendo las cosas de forma equivocada, ya que su escala de fuerza no tiene que ser Whis, sino el mismo como dios de la destrucción, ya que esta es una meta un poco más acorde a sus habilidades. Goku al escuchar esto, pregunta si hay mucha diferencia entre sus poderes como destructor y los de Whis. Bills menciona que hasta ahora no puede vencer a Whis, incluso parece que jugara con él. Es por esto que existe el rumor de que los ángeles son incluso más fuertes que Zeno-sama. Whis escucha esto y pide que no diga tonterías, ya que Zeno-sama es más fuerte. Pero Bills dice que jamás lo sabrán, ya que ningún ángel podrá luchar nunca con el dios del todo. Y esto es por culpa de las terribles reglas. De lo contrario, tal vez sí ganaría una batalla contra el rey Zeno-sama. Whis piensa un poco y parece que tiene algo de duda, ya que sin las reglas podría mostrar su verdadero alcance. Pero esto es mejor ni pensarlo. No obstante, Whis era observado por Daishinkan, quien sabe muy bien que estas dudas son buenas a aclararlas, por lo que conversa con los Zeno-sama y pregunta si alguno se anima a tener un combate amistoso con Whis. En este caso, uno de los reyes parece animado, e incluso pide utilizar su fuerza verdadera. Daishinkan menciona que entonces arreglará todo, así tendremos un evento emocionante. Los reyes están contentos con esto, por lo que Daishinkan viaja al universo 7. Esto para llegar al planeta del dios Bills, quien se sorprende por la visita tan repentina del padre de Whis, quien es muy directo al decir que había visto todo con respecto a que Whis podría ganarle en batalla al dios del todo. Bills rápidamente se disculpa, pero Whis solo sonríe y menciona que fue un simple comentario. Aunque Daishinkan sabe que ese comentario le hizo dudar, es por eso que le propone una oportunidad para desafiar a Zeno-sama, donde no tendrá que preocuparse por las reglas. Whis menciona que no es necesario, ya que le aclaró sus ideas rápidamente. Pero Bills, Goku y Vegeta insisten en que acepte, ya que puede ser algo irrepetible. Whis después de tanta insistencia acepta, así que Daishinkan le pide a todos que lo acompañen, ya que lucharán en la dimensión espejo del propio palacio. Whis se sorprende, ya que él nunca había estado en ese lugar, por lo que le pregunta qué se debe esto. Daishinkan menciona que el universo espejo permite que las reglas no hagan efecto, como también es clave para que Zeno-sama luche tranquilamente. Whis sabe que Zeno-sama esconde algo, pero será interesante descubrirlo. Así llegan al palacio, y Daishinkan pide a ambos que entren a la dimensión espejo del palacio. De esta manera ambos entran, pero Goku trata de entrar también, aunque choca con una barrera. Daishinkan dice que esta vez tendrán que ver el combate a través del espejo, ya que solo las deidades con un alto nivel de energía pueden entrar en esta dimensión. Bills les dice que lo siente por ellos, así que trata de entrar, pero también choca con la barrera, por lo que Goku se ríe un poco, y dice que también disfrute de la batalla a través del espejo. Así pasamos a la dimensión espejo. En este caso, Whis dice que puede sentir como su poder es libre, pero Zeno-sama no espera para atacar, aunque su poder solo sirve para destruir. Sin embargo, Whis es demasiado rápido para ser alcanzado por la técnica de Zeno. Esto lo aprovecha el ángel, quien aparece detrás del dios del todo, y lo golpea dejándolo inconsciente. Whis se aleja un poco, y pide disculpas. Goku, Vegeta y Bills están sorprendidos, ya que la batalla había terminado demasiado rápido. Pero Daishinkan menciona que esperen un poco, ya que ahora aparecerá la verdadera versión de Zeno-sama. Todos miran fijamente el espejo, así contemplan que Whis retrocede, y aumenta su poder a niveles indescriptibles. Lo único malo es que en la dimensión real no podían sentir el verdadero poder de Whis. Pero algo llama la atención de todos, y es que el cuerpo de Zeno-sama comienza a brillar. Solamente así este comienza a crecer obteniendo un tamaño parecido al del ángel. Pero no solo eso, también su aspecto parecía al de un guerrero que reflejaba un auratros. Whis sabe que ahora será más difícil de pensar, por lo que utiliza distintas doctrinas, las cuales lo dotan de una forma de batalla nunca antes vista. Pero la nueva forma de Zeno asimilaba cualquier forma de combate y se adaptaba, algo que le costaba contrarrestar a Whis, quien después de un rato sentía la presión de estar luchando contra el ser más fuerte del multiverso. Pero Whis no es fácil de vencer, así que lanza una técnica a gran escala, la cual son miles de ataques con potencia extrema. Pero Zeno-sama esquiva todas a gran velocidad, solo así Whis es capaz de anticiparlo y darle una patada que causa mucho daño. Con esto Whis estaba seguro de haber derrotado al dios del todo, ya que esa patada tenía mucha fuerza. Además, fue impactada en un lugar estratégico. Sin embargo, Zeno-sama se pone de pie como si nada. Es así que menciona que cualquier otro cuerpo estuviera deshecho, pero él es energía pura, por lo que carece de puntos vitales o débiles. Whis entiende que para derrotar a un enemigo de este nivel, será necesario un ataque de energía que supere o alcance el nivel de su rival. Es así que alza sus manos y genera una esfera de energía de tamaño colosal. Esto sorprende a Goku, ya que menciona que ni su Genki-Dama ha sido tan grande como la técnica de Whis. Bills menciona que algo debe estar pasando, ya que Whis no se altera fácilmente. Y para ejecutar una técnica de esa proporción, tiene que significar que es su último recurso. Así pasamos hasta donde está el ángel, quien arroja su poderosa técnica, pero esta es detenida por Zeno-sama, quien parece ser aplastado, pero al final la técnica desaparece. Whis no puede creer lo que está viendo, pero Zeno había absorbido la técnica, cosa que utiliza para devolverla, pero con mucha más fuerza. Algo que sorprende a Whis, quien no tiene cómo evitar el ataque. En este caso la explosión es ultra colosal, por lo que Goku dice que Whis pudo haber muerto. Pero Daishinkan menciona que su hijo es muy resistente. Así después del gran estruendo y todo ya despejado, pueden ver a Zeno-sama con su forma infantil frente a Whis, quien está tendido en el suelo derrotado. Por lo que Zeno llama a Daishinkan, el gran sacerdote, menciona que volverá pronto. Así entra a la dimensión espejo del palacio, y restablece las energías de su hijo. En este caso Whis menciona que debió utilizar su técnica final. Daishinkan menciona que de igual forma, a pesar de que se contuvo, sabe que no fuera ganado. Whis menciona que lo sabe, así que todos salen de la dimensión espejo. Aquí Bills menciona que ya lo sabía, nada ni nadie le puede ganar a Zeno-sama. Whis sonríe, y dice que tal vez su padre tenga más oportunidad, pero Daishinkan menciona que lo mejor es que no lo haga dudar, ya que una batalla contra Zeno-sama rompería incluso el espejo del palacio. Y esto sería un gran problema, debido a que no volvería nunca al mundo real. Goku siente curiosidad por el mundo espejo, así que trata de entrar nuevamente, pero esta vez utiliza su ultra instinto. Aquí la dimensión espejo casi se abre, pero al final la barrera no le permite entrar. Goku menciona que es imposible para él, pero Daishinkan fue el único en ese momento que notó que Goku por poco era aceptado. Así que el Saiyajin guarda en su interior un poder que ni ellos mismos habían visto. Así que desde ahora, Daishinkan buscaría la manera de descubrir el verdadero poder de Goku. Pero esto sin revelarle nada a nadie, debido a que esto también pudo ser una gran casualidad. Así termina esta historia. Como ven, Zeno-sama no puede ser vencido por un ángel. Pero ahora la pregunta es si podría con el gran Daishinkan. Una pregunta que hasta ahora vuelve loca a los fans de Dragon Ball. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó déjame un poderoso like, no olvides suscribirte y hasta la próxima. ¡Hola amigos! Un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gráfico! ¡Suscríbete al canal!